¿Se llama el señor Pobre? Yo soy un pobre que gasta dinero No tengo mucho, aunque soy muy sincero Pero mi gusto siempre me lo doy Nunca aparento, yo soy lo que soy Soy de Poppella y Ortiz, mi apellida Y en California, sur y centro, crece Tengo amistad y si aunque otro hay enemigos No me detienen, sigo mi camino Sé con quien cuento y quien cuenta conmigo Mi cara al bordo lo miran entero Y para el rol en parte del equipo Y por el ocho torre fue querido No me detení, sigo mi camino No me detení, sigo mi camino No se confunda ni ven su destino Y yo a nadie me le echo pa' atrás Cuando he querido asustar Y después de nuevo se asustan pa' atrás Cuando he peleado también me han noqueado Y no me aguito y me vuelvo a parar Yo soy un pobre que gasta dinero Y no tengo mucho, aunque soy muy sincero Pero mis gustos siempre me los doy Nunca aparento yo soy lo que soy Soy de Poppella y Ortiz, mi apellida Y en California, sur y centro, crece ¿Hay algo que se llama así, pobre?